¿Qué es? Uno Profundo De muy profundo Viaja a través del tiempo y del espacio No hay límite Revisa a qué espacio te ha llevado tu mente Si es de día Si es de noche Si es un espacio abierto o cerrado Y cuéntame, ¿cómo es ahí? Bien Bien Para todas las personas Accesar Al inconsciente Es diferente Para unas personas la nada Es blanca Y para otras es como gris Revisa cómo es tu nada Se mueve Se mueve Está quieta Tiene colores Está oscura Oscura Revisa si tiene tonalidades de gris Dos Ahora trata de poner tu atención en esa nada Y dime si allí hay algún sonido En esa nada Ahora trata de sentir Sentir Ahí en esa nada Sin ver Siente Solo 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 siente Y dime ¿Hay alguna temperatura? ¿Está tibio? ¿Está tibio? ¿Está fresco? ¿Tibio? Bien Revisa si en esa nada Está sintiendo alguna emoción Tranquilidad Paz Angustia Ansiedad Alegría Quietud Ira Solo Tranquilo Bien Disfruta esa tranquilidad Siéntela Sin mirar Lleva la atención a tus pies Y dime Si lo sientes descalzo Si lo sientes descalzo Sin mirar Solo siente Revisa si están en una superficie dura O es blanda O es blanda Suave Suave Bien Cuando nosotros sentimos Violeta Nos llega mucha información Cuando solo nos limitamos a ver Nos llega menos Ahora Así como los cieguitos No veas Solo percibe Tu entorno Y realmente te vas a maravillar De toda la información De toda la información Que llega Ahora siente Y revisa Si en esa nada Estás en un espacio cerrado O si es abierto Que tan abierto Que tan abierto No hay límite No hay límite Abierto como qué Abierto como el cielo A ver Esa superficie suave Que estás pisando ¿Te hace notar Que estás descalza O no? No ¿Traes algo en tus pies? No 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 Bien Bien Poco a poco Empieza a llegar La información A ti Ahora eres capaz De recordarlo todo Como un ser estelar Que eres Viviendo una experiencia Terrenal Ahora eres capaz De recordarlo todo Poco a poco Llega la información Sientes a textura La textura en tus pies Percibe el ambiente El entorno Sientelo Y conforme te vaya llegando La información Cuéntame ¿Qué más estás sintiendo allí? Recuerda No ver ¿Qué más estás sintiendo allí? Agravable Revisa Si sientes Alguna otra presencia O si solo es la tuya Así como los hijitos Sienten Para cruzar la calle Sienten Sienten con su bastón Que se están acercando Algún objeto Así tú Siente No veas Sienten con su bastón Sienten con su bastón Y mentalmente Pídele a tu guía Como tú Como tú lo concibas Pídele que por favor Te lleve A tu origen estelar Con tu familia Con tu verdadera familia Y que me permita A mí A mí acompañarte Mentalmente Háblale Y pídele Él siempre está ahí Aunque no lo veas Aunque no lo sientas Siempre está ahí Siempre está ahí Y vamos a ver A dónde te lleva Puede ser que no te lleve A donde nosotros Le estamos pidiendo Pero te va a llevar A donde es necesario Para seguir Despertando Gracias 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 Y cuéntame A dónde te lleva A dónde te lleva Gracias ¿Qué te muestra Violeta? ¿Qué te hace sentir? Recuerda No analizar La información Ni permitir Que hable Tu mente Consciente Tu emo canvas Porque Enhoriéndose Astragón Número Un imán Caño Gu Gardens Gracias. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Hay alguna emoción en eso negro? ¿O sigues sintiendo tranquilidad? ¿Sientes esa sensación de estar como flotando? ¿El espacio donde estás es reducido o sigue siendo amplio? Si tuvieras la oportunidad de quedarte mucho tiempo ahí, ¿sería placentero para ti? ¿O no quisieras estar mucho tiempo ahí? ¿Y de qué colores son? ¿Blancas? ¿Blancas? ¿Tienen formas? ¿Y si te acercaras a una luz de esas que vienen? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¿Mentalmente le puedes preguntar a alguna de esas luces ¿Qué es o quién es? ¿Todos somos luz? ¿Con cuerpo o sin cuerpo? ¿Y si te acercas a una luz de esas luces? ¿O no? Recuerda que la comunicación con la luz, con el espíritu Es a través de pensamientos Por eso se llama comunicación psíquica y revisa que pensamiento llega a tu mente cuando le preguntas que pensamiento llega a tu mente que pensamiento llega a tu mente y que llega y que llega y cuando le preguntas que pensamiento llega a tu mente ¿por qué más le quieres preguntar? la respuesta llega natural como si fuera un pensamiento propio ¿qué te contesta? ¿estás en casa? llénate de esa tranquilidad deja que te envuelva esa serenidad esa paz o como tú le llamas ¿qué más llega? y si te lo puedo ver porque no hay nada físico claro por supuesto que tienes razón no hay nada que ver porque no hay nada físico ¿le quieres preguntar ¿por qué esta encarnación? ¿para qué venir a este plano como violeta? Gracias. Recuerda, como vaya llegando la información, sin análisis, solo platica. Para aprender. Para aprender qué. Para aprender emociones, sentimientos. ¿Quieres preguntarle quién te habla? ¿Quién es? ¿Soy tú? ¿Quieres explicarle también que estás en ese, interesado en ese despertar? ¿Que te muestre si lo estás haciendo bien? ¿O que te muestre a dónde ir? ¿Quieres? ¿Quieres? Gracias. Gracias. ¿Qué llega? Mucho dolor. ¿Dolor? Tanta... ¿Una idea que viene? ¿Cómo dolor? ¿Emocional te refieres o físico? En este mundo. ¿En el mundo? ¿Y a qué vienes aquí? ¿Qué? ¿Y a qué? No quieren cambiar. No quieren cambiar. No quieren cambiar. ¿Demasiado dolor? ¿Y tú vas a ayudar en algo en eso? ¿Por qué te muestra eso, Belinda? Es la única forma de volver Porque es la única forma de volver ¿Y cómo es así? ¿Te refieres a sentir? ¿Por eso escogiste esta encarnación? ¿Te refieres a sentir para poder ayudar? Sentir para poder ayudar Trae a tu pantalla mental ¿Cómo poder ayudar? ¿De qué forma? ¿Cómo más específico? 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 siempre me he sabido que puedo ver ahora pon en tu pantalla mental esa información ahora eres capaz de recordarlo todo siempre lo has sabido la información está ahí tráela a tu pantalla mental siéntela vívela que lleve tu pantalla mental cuéntame mis manos mis manos qué haces con ellas o qué hay con ellas energía 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 y qué haces con esa energía ellos me abran ellos me abran cuando dices ellos a quién te refieres no sé hay varios hay varios y qué son o quiénes son tu familia tu familia estelar mira qué dichosa y qué afortunada eres llénate de gratitud dale gracias al universo por esa oportunidad muy pocas personas encarnadas pueden accesar a donde tú estás ahora con mucha gratitud permite que toda esa información reaparezca ahora la traes y la haces consciente para tu crecimiento tu evolución y para ayudar a otros y qué más te dicen te voy a perder el tiempo como tú ya sabes lo que tienes que hacer tú ya sabes lo que tienes que hacer este no es tu mundo quieres repetir eso en voz alta este no es tu mundo este no es tu mundo y eso lo tienes claro cierto tienes claro cómo vas a ayudar ahora siente tus manos percibelas recuerda no las veas en ese espacio donde estás no hay nada físico que ver ya te lo acaban de decir solo percibelas y revisa con esa energía que sale de tus manos para que envíes esa energía a alguien de tu familia que necesite sanar emocional o físicamente y desde ahí desde esa dimensión donde te encuentras mándales esa energía y dime qué sucede se fue una bola blanca se fue como una esfera ¿a dónde llega? ¿a mamá? a mamá bien con mucho amor pon mucho amor en tu corazón por mucha gratitud ahora que estás ahí con tu familia estelar mucha gratitud y desde ahí con toda tu buena intención y todo tu amor dásela regánalo gracias Gracias. El amor es lo único que nos va a salvar. El amor es lo único que nos va a salvar. ¿Quién dice eso, Violeta? El más grande. ¿El más grande? ¿Su figura es humanoide? Bien. ¿Le quieres preguntar qué es de ti? ¿Mi papá? Mi papá. Ahora que te das cuenta que estás ahí con papá, con tu verdadero padre, que te está hablando del amor, ¿quieres perdonar a tu papá biológico en ese plano, en esa dimensión, en la reencarnación de Violeta? Ya que él solamente cumplió con darte este cuerpo y ya. ¿Perdona su abandona? ¿Sí? Bien. Ahora sigue escuchando que dice tu verdadero padre y, por favor, repítelo en voz alta para que te quede de recuerdo. El amor es el único sentimiento verdadero. Es el único que existe en todas las dimensiones, que existe en todo el universo. No es un invento. No es químico. Como muchos lo han querido explicado. El amor existe. Este es el único que te conecta con todo el universo. El amor es luz. Viaja. ¿Quieres revisar si en tu corazón hay algún resentimiento con tu despareja por las palabras que acaba de decir tu padre? Esos nos llevan a la verdadera evolución, ¿cierto? Revisa si en el corazón de Violeta hay algo que perdonar y pon mucho amor para que lo hagas. Perdón, ya está dada. ¿Cómo? Con amor. ¿Cuánto ama a mis hijas? Llénate de ese amor y desde ahí muévete, desde ahí parte. desde ahí actúa, desde ahí decide. Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito, ¿cierto? Deja de buscar afuera lo que está adentro. Deja de buscar afuera lo que está adentro. Todas las respuestas las llevas en ti. Lo que está adentro. ¿No? Yo, 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 yo! le quieres preguntar a tu padre si estás haciendo bien las cosas estás en el camino correcto deja de tropezar estás en el camino correcto deja atrás lo que no te sirve deja atrás lo que no sirve tienes claro lo que es lo que no sirve, Verita hoy eliges dejar atrás lo que está estorbando lo que no sirve hoy quieres hacer eso hazle saber a tu padre que si quieres porque él desde allá puede ayudar pero tú debes de querer si no, él no puede hacer nada me pregunté por qué me mandó aquí ¿y qué te dice? yo no te mandé, tú quisiste es ese libre albedrío, te das cuenta y ya cuando estamos acá nos asustamos, nos da miedo nos espanta porque esta dimensión es muy densa el tiempo no existe le quieres preguntar a papá si estando allá también estás aquí si te das cuenta preguntarle cómo potencializar esa capacidad ese recurso ¿qué te dice? hay muchos vicios tomo nada de alcohol, nada de carne nada aquí nada aquí daña la conexión quitar todo aquello que daña la conexión ¿cierto? o sea que vamos a quitar el cigarro, el alcohol, la carne hacer como un poco más desintoxicado este cuerpo físico lo que te impide la comunicación por medio de tu glándula pineal ¿cierto? sí permite que llegue toda esa información ponla en tu mente pídele que por favor la haga consciente en violeta pídele que por favor la buena ¿Pregunté cuándo podré regresar? ¿Siempre he podido elegir cuándo regresar? ¿Siempre he podido elegir cuándo regresar? ¿Cambia tú para que cambien todos a tu alrededor? ¿Cambia tú para que cambien todos a tu alrededor? Siempre impactamos a los demás con nuestro cambio, ¿cierto? ¿Cambia tú para que cambien todos a tu alrededor? ¿Cuándo es tu familia? ¿Tus amigos? ¿Cuándo tu camisa ellos van a recordar? ¿Cambia tú para que cambien todos a tu alrededor? ¿Cambia tú para que cambien todos a tu alrededor? ¿Cuándo es tu familia? ¿Cambia tú para que cambien todos a tu alrededor? ¿Cambia tú para que cambien todos a tu alrededor? ¿Cuándo eres tú para que cambien todos a tu alrededor? tú eres luz tú lo único que eres es luz te desesperas porque nunca puedes ver imagínate eso muestra si te das cuenta cuando sientes toda la información que llega Violeta ya estoy la fuente la fuente es donde todo viene la fuente está de donde todo viene todo nace de ahí todos venimos de ahí la fuente todo es paz todo es luz calor el cuerpo no soporta eso el cuerpo físico no llegaría ahí la única forma lo que viene ahí es integrando todo todo vive todo convive el amor el odio el bien el mal todo tiene una razón de ser todo el mundo se pregunta por qué por qué existe un mal por qué a mí por qué yo nadie lo tenía que hacer que ellos ofrecieran que ellos ofrecieran un conjunto de colores ácido es el blanco es el blanco ¿cómo conocer lo bueno si no conoces lo malo? ¿cómo conocer lo bueno si no conoces lo malo? ¿cierto? perdonar este mundo está atrapado este mundo está atrapado ¿qué es el miedo a que viniera? ¿qué es despertar? no podemos ayudar si no quieren tiene libre amedría pero no entienden no entienden que sus actos tienen consecuencias no aquí no en este mundo este mundo es para aprender es para crecer pero se vuelve una cárcel si no aprende una y otra vez esas son las encarnaciones Violeta le quieres pedir a papá que alinee tus chakras que equilibre tus energías para así estar conectados con ellos con más facilidad con todo eso que te ha dicho tan hermoso con todo ese aprendizaje que hoy tienes pídele que por favor alinee tus energías para que la comunicación de hoy en delante en esta encarnación fluya mejor y también pregunten si es posible si sigan comunicando a través de sueños que la comunicación es ¿En sueños puedo viajar? ¿En sueños puedo oír? ¿En sueños se puede? Sí Maravilloso Pero siempre me ha hablado Mira qué bonito En susurros En susurros siempre te he estado hablando, ¿cierto? Sí No son voces No es momento No es algo Ahora Ahora Sintoniza esa frecuencia Para que la comunicación sea fluida Y darle las gracias por la ayuda de hoy y de siempre Violeta, ¿le quieres preguntar si tiene nombre? Nosotros en esta dimensión estamos acostumbrados a ponerle a todo nombre Pero, ¿él sí tiene nombre? Ok, bueno ¿Te dice? ¿Te dice? ¿Te dice? ¿Te dice? ¿Quieres repetirlas en voz alta para que te queden en la grabación? ¿Quieres repetirlas en voz alta para que te queden en voz alta para que te queden en voz alta para que te queden? Ahora pon esos nombres, unificalos y guárdalos en tu corazón. Dale las gracias y despídete. Nuevamente pídele que alinee tus chakras porque la comunicación ya está hecha. Ahora ya sabes cómo entablarla. Ahora ya sabes que esos susurros son de él, de tu patria. Yo también le doy las gracias por habernos ayudado hoy y por ayudarte siempre. Y ahora prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Yo empezaré a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a la casa, ya por la noche dispuesta a descansar y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás profunda, profundamente. Ahora ya tienes más conocimiento. Ahora ya tienes más conocimiento. Ahora sabes que estás en el camino del despertar, del aprendizaje, de la experimentación en este plano. 1, estamos regresando. 2, dueña de tu mente y de tu cuerpo. 3, seguimos regresando. 4, totalmente alerta. Te sientes diferente, feliz, como flotando, como muy ligera. Totalmente alerta. Seguimos regresando al aquí, al ahora, a este espacio donde nos encontramos. Te haces consciente del lugar, de la zona, de los carros en la calle, de la gente allá afuera. Sabiendo que desde hoy todo será diferente. 5, despierta. 6, despierta. El tumiste. Sí. Ahí está. Muy bonita experiencia, ¿cierto? Y bien dicen que el maestro llega cuando el alumno está listo y ahí está tu maestro, ¿no? Ahora ya sabes aplicarnos, poco a poco ir dejando lo que entorpece la comunicación. Sabemos que las carnes se entorpecen, que los vicios se entorpecen, que el odio y los rencores se entorpecen. Entonces ya lo que sigue. ¿Estás lista? Sí. Estoy toda emocionada. Oye, Liliana, ¿tú quisieras que compartiéramos tu experiencia? ¿O la quieres para ti solita? Te puedo poner cuadritos para que no te veas. Pero como tú te sientas cómoda. ¿Por qué? ¿Por qué? y de los rechazados.